No tendría por qué estar la víctima, el afectado, presionando a la autoridad para hacer su trabajo. Me parece que ese trabajo deberían de poder hacerlo sin tener que estar ahí el ciudadano. A más de dos meses de que sufrió un ataque sexual en un terreno baldío en la colonia, Forjadores, Jimena Longoria, joven radicada en Playa del Carmen, lamenta profundamente que el sistema de impartición de justicia se queda corto y el personal de la Fiscalía General del Estado sea tan insensible y no tenga la capacidad para tratar un tema tan delicado como el de una mujer violentada sexualmente. Falta personal capacitado en el área porque la primera reacción es la de la incredulidad, y me parece que lo primero que tiene que ser, pues la víctima tiene que sentirse con la confianza de poder contar lo que pasó y de saber que la van a ayudar. En este sentido, Jimena invitó a una marcha pacífica para la tarde de este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde de preferencia se puede acudir con una playena naranja y que tendrá su punto de partida en la quinta avenida con la avenida CTM. Vamos a caminar de la CTM al Palacio Municipal, donde se va a entregar un pliego petitorio que va dirigido a Carlos Joaquín, en el cual le estamos expresando nuestras preocupaciones y exigencias en cuanto a materia de seguridad se refiere. Comentó que dada la incidencia de hechos violentos en contra de las mujeres y ante la falta de resultados en este sentido del sistema de justicia en el estado de Quintana Roo, la misma ciudadanía debe organizarse para demandar justicia y para que la delincuencia sepa que las mujeres de Playa del Carmen no están solas.